Música Nosotros simplemente nos vamos con una maleta llena de ilusiones a Perú y esperemos traerla llena de éxito y logro para el fútbol venezolano Así definió Marcos Matías, director técnico de la selección nacional sub-20 el reto que enfrenta Venezuela en el 25º Campeonato Sudamericano de Fútbol a realizarse del 16 de enero al 12 de febrero en tres ciudades peruanas Nosotros desde que iniciamos en este proceso, en este nuevo proceso con este grupo de jugadores, pues sabíamos el compromiso en el que estábamos metidos No nos dio temor meternos acá de lleno en esto Sabemos que el trabajo que se había hecho con la anterior pues había dejado quizás un camino ya marcado y nosotros simplemente estamos intentando seguir los mismos pasos para que estos muchachos puedan llegar también a su mundial Es imposible no pensar en la selección del 2009 aquella que hizo vibrar, soñar y disfrutar a todo el pueblo venezolano con su clasificación al campeonato mundial realizado en Egipto En aquella oportunidad, el suramericano se jugó en la patria de Bolívar y Venezuela pudo conseguir uno de los cuatro boletos al mundial ¿Cómo intentar que la experiencia anterior de los que fueron a Egipto pudiese ser positiva y no fuese un ancla que los muchachos tuvieron que llevar en la espalda? Entonces, a partir de allí lo enfocamos explicamos todas las experiencias previas que habían tenido los anteriores jugadores cómo habían tenido que sufrir y cada uno de los pasos que tuvieron que llevar para poder ir a un mundial todos los sacrificios y todas las cosas que tuvimos que hacer para que esta selección fuera a un mundial Ahora, con mucho compromiso y determinación estos 20 guerreros venezolanos buscarán el pase al Mundial Colombia 2011 y dos de los cupos a los Juegos Olímpicos Londres 2012 El mundial para el jugador es lo máximo es el evento deportivo más importante y el hecho de que uno tenga la oportunidad de poder clasificar, de poder jugarlo es algo que no tiene precio, que no tiene nombre y por ahí los muchachos estamos muy enfocados y tenemos las cosas claras de que vamos a dar lo mejor de nosotros Lo mejor aquí es Venezuela no hay ningún otro, no hay ningún jugador diferente yo creo que siempre nos ha inculcado que ningún jugador talentoso nos llevó a un mundial y nos llevaron a un mundial, fue un grupo de jugadores una nación que siempre apoyó y aportó su grano de arena para poder llegar a donde ellos llegaron y así es independientemente del jugador que marque el jugador que ponga los goles yo creo que aquí siempre va a resaltar es Venezuela más ninguna otra persona Venezuela debutó ante Uruguay el 19 luego enfrentará a Argentina el 22 el 24 se verá las caras con los locales Perú y cerrará ante Chile el formato de la contienda indica que clasificarán al hexagonal final los mejores tres equipos de cada grupo y allí se jugarán todos contra todos para definir los cuatro cupos a la cita del orbe y dos pasaportes a los Juegos Olímpicos Hola, mi nombre es Carlos Lujano los invito a que nos apoyen en el Suramericano Sub-20 que vamos a jugar en Perú por Gigantes en Acción.com Hola, mi nombre es Alexander David González Sibulo soy integrante de la Selección Sub-20 y te invito a seguir el torneo suramericano por Gigantes en Acción.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!